Y ser afines distintos que aman el firmamento y el cielo tiene un acento De una loza brillante Que es lo de arriba es diamante de oro fino al cemento Que es lo de arriba es diamante Bajo es capa y al abasto se fabricó un artificio, un imperio de edificio ¿Por dónde camina el astro? El pasa y no pinta rastro y su bifino hermetario en su monte nacional Nacieron tus ricas faldas Y su alfombra de esmeralda, la cortina de cristal Y su alfombra de esmeralda